Fui mamá a los 18 años. En ese momento, todos pensaron que mi carrera había terminado antes de empezar. Pero no. El nacimiento de Tomás me hizo mucho más fuerte. Él fue la medalla que más me motivó en toda mi carrera. ¿Por qué un atleta no agacha la cabeza nunca? Si lo que quiere es agacharla al final. ¡Gracias!